¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es lo que todos deseamos ver. Ojalá no nos defrauden. Hay un ambiente fantástico en el Antonio Vespucio Liberti. Bautizado en honor a uno de los presidentes del club. Un estadio ahora conocido oficialmente como más monumental. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Corinthians frente a Sao Paulo. Pasa el hueco. Linda Chance le pega desde ahí. ¡Gol! ¡Gol de Corinthians! ¡Aquí tenemos el primer gol del partido! ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerlo en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que vaya. ¡Gol, Lazo! Volvemos con el marcador. 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. El arquero la manda lejos. Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! Intenta un pase el vacío. ¡Gol! La va sacando fuerte hacia adelante. ¡Vera! Romero. Controla la pelota. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Ahí va otra vez! ¡Gol, Gol, Gol, Gol! ¡Gol! ¡Me vuelvo loco! Usted es un maestro del fútbol, Romero. ¡Ahora están jugando un fútbol enorme! Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. El encuentro está 2-0. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. ¡Linda chance! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Franco! ¡El Corinthians! Redondeó una buena primera mitad mientras nos acercamos al entretiempo. ¡Franco! Paulinho. Paulinho. La tiene que jugar hacia atrás. Gustavo Enrique. ¡Vera! El dominio de Paulinho. Gustavo Enrique. Hay que estar seguro con los pases en ese sector. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Dos minutos de compensación. Vio el desmarque. ¡Atención! ¡El pego al arco! ¡Extraordinario arquero! Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! ¿Qué te pareció la primera mitad? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes. O defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Hay dos goles de diferencia en el marcador. Pero la historia, la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Aleja el peligro con ese despeje. Traba, lucha y gana el balón. Luis Gustavo. Gran quite. Trabando con convicción. Mira. Romero. Perfecto el marcador. Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. La cantidad de espectadores de este partido fue de 60.810. Intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. Buena chance para la contra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Imagino que va a tener un rol de pivot táctico. Por momentos anclado al mediocampo para distribuir y generar juego. Envío profundo a la carrera. Balón de nuevo hacia adentro. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Luis Gustavo. La saca fuerte hacia arriba. Decide abrirla por la derecha. Rompió por el costado. Ojo, que es muy buena. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Es un jugador que puede introducir elementos diferentes al ataque. Rafinha. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Se anticipa y la aleja del área. Es un pase que rompe la defensa. La cruzan al medio. Revienta la pelota sin sutilezas. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Cambio en el Corinthians. Número 46. Número 19. Entran. Número 34. Número 23. La juega hacia adelante. La abre por el sector derecho. Fagner. Forzaron saque desde arriba. Se van a jugar cuatro minutos. Allí va, directo a la área. La saca justo con buen rechazo. Se lanzan con todo en la contra. Cuatro minutos más es lo que indica el árbitro. Romero. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. El resultado lo refleja. Una actuación brillante para la historia. Ganaron de forma contundente. Con fútbol y goles. Están chochos de la vida. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? Los que jugaron en este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo de Paoli y de Diego La Torre. Tengan ustedes muy buenas noches.